¡Qué bien que me sale verlo menos malo! ¡Qué bien que me sale sentir la ciudad! ¡El rancor muy poco! ¡Qué tal verdad! Segundo y tranquilo otra vez será ¡Qué bien que me sale ser el buen amigo! ¡Y falte chironas para ser el gran! El norte muy frío, tampoco cocino, el término medio para mí, el sinegal. Y si no soy yo fiel, serán los demás, serán llegando así o después. Ah, también encontrarás los cinco después, el bóndice después, los cinco después, la luna de la vida ves, los cinco después, no encontrarás marcha atrás, no justificas. Oh, en tibia esa ducha, a no estar en la mitad. Fuerte el aplauso para Dios y para su gente. ¡Aquí te vayamos! 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 ¡Fel percentualidad! ¡Aquí te vayamos! ¡Aquí te vayamos! ¡Aquí te vayamos! ¡Aquí te vayamos! No te vayamos! Gracias.